Bienvenidos a este encuentro semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 18 de mayo y en esta oportunidad debemos ser autorreferenciales. Porque hace exactamente una semana, en esta misma columna, nos preguntábamos si en el marco de estas negociaciones con el FMI se había pasado de lo que había sido a principios de la década pasada el moral hazard y pasando a un soporte real, un apoyo real. Recordemos rápidamente, el moral hazard fue ese castigo moral que fue no solo para Argentina sino también para aquellos inversores que en el mundo apostaban a lo que se denominaban bonos basura de países en problemas y que determinó que el FMI no formulase un desembolso por 1.200 millones de dólares y la Argentina cayese en la crisis económica y política y todo lo que ha sucedido a lo largo de la década pasada. Y porque después nos preguntábamos si con esa experiencia y también con la global que pasó en 2008 el FMI realmente había cambiado, cosa que muchos ponían en duda y uno que conoce de cerca el funcionamiento de haber cubierto por lo menos desde 1980 en adelante, 1984 en adelante la Asamblea del FMI, si realmente se había registrado un cambio y evidentemente se ha pasado a ese apoyo real porque hoy concretamente, aun cuando obviamente falta mucho camino por recorrer en la negociación, el FMI ha dado luz verde a un crédito excepcional para la Argentina. Obviamente que faltará la carta de intención, el memorando de entendimiento, la letra chica, pero no se ha dejado de avanzar en los pasos que además fueron posteriores a la superación de un momento en lo económico, en lo cambiario y financiero difícil que finalmente ha transitado la Argentina en la semana que ha terminado. Pero siendo un poquito más adelante y dejando esta referencia que insistimos, casi fue premonitoria de hace una semana atrás, hoy en el título planteamos 46 años después, a todos, ¿los unirá el espanto o la razón? ¿A qué me refiero? Me refiero que a lo largo de la historia argentina, damos como punto de referencia 46 años porque hace 46 años, un 19 de noviembre de 1972, se reencontraban Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón en la residencia de Gaspar Campos. Desde ahí en adelante hubo intentos de reencuentros, de acuerdos, muchos de ellos fallidos, incluso en décadas posteriores, a veces sí logrados al borde de algún abismo, como sobre fines de los 80, cuando hubo algunas asesoradas militares y en ese momento la conducción del justicialismo, que tenía como una de las cabezas principales a Antonio Cafiero, acompañó al gobierno democrático de Raúl Alfonsín. De ahí en adelante hubo otros intentos que realmente no fueron fructíferos. Esta semana que pasó, el presidente, quizás como decimos a veces con Buentino, hizo una nueva convocatoria. Evidentemente, como también señalamos la semana anterior, culminábamos nuestra columna diciendo que esos acuerdos estaban en boca de todos y en manos de nadie. Por eso, ahora, quizás, tiene que escuchar la dirigencia una suerte de exhortación que hay unánime por parte de la sociedad para que finalmente no se tenga que llegar a esos límites, a veces al borde del abismo, para que a todos los una el espanto, sino que finalmente prive la razón. Gracias.